Más en más de día, en el noticiero de Buenaventura, frecuentemente ha habido una serie de quejas por parte de los gremios del Valle del Cauca en torno al lento avance de los trabajos de la doble calzada Buga-Buenaventura. No obstante, el INVIA se asegura que esto no es complicado y que las obras se llevan a cabo en un término aceptable. De todas formas, lo cierto es que la obra no es para lista para el 2014 como se había anunciado inicialmente. Pese a las demoras que consideran algunos gremios, existen la realización de las obras de la doble calzada entre Buga y Buenaventura que arrancaron en su mayoría en el año 2008 con la expectativa de tener las listas en el 2014, el director regional de INVIA dio a conocer que pese a las demoras, las obras se desarrollan de acuerdo a las dificultades y la magnitud de las mismas. La construcción de tramos 1 y 2 arrancó en el marzo del 2008, ya los recursos que había ya se culminan ahorita este año. El tramo 1, nosotros arrancamos a mediados del año 2010, vamos, llevamos año y medio. Y en el tramo 4 también llevamos dos años. Lo que pasa es que estamos hablando de cerca de 18 túneles, de 23 puentes. Son obras que por la complejidad tienen su dificultad. Inicialmente se fijó una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos y se han hecho adiciones a los contratos para un valor aproximado a los 700 mil millones. Ahora el Ministerio de Transporte anunció que se destinará otra suma similar para darle continuidad a los trabajos. Además, el director regional de la entidad también expresó que los trabajos se desarrollan con la mayor celeridad posible, esto con el fin de superar los innumerables inconvenientes de movilidad que se presenta sobre este corredor vial.